Creo humildemente, humildemente, que esto demuestra una vez más que H. Bildu actúa con responsabilidad y con altura de miras en temas que son fundamentales para el bienestar de la ciudadanía y el futuro de este país, como lo es el sistema público de salud, la situación de esa quiecha. Y quiere poner de relevancia que hace escasamente seis meses, cuando la oposición ponía encima de la mesa que teníamos un problema en Osaquideza, el Gobierno casi echaba la culpa a la oposición de los relatos que se estaban generando en torno a Osaquideza. Seis meses después, hemos sido capaces, las principales fuerzas políticas, además con la participación de agentes estratégicos del ámbito de la salud, de consensuar un diagnóstico sobre la situación de Osaquideza. Esto es un paso relevante y esto se produce porque se ha abierto un espacio de cooperación entre las fuerzas políticas, que nosotros saludamos desde el primer momento. Yo mismo lo hice en Ajurianea, en julio, cuando el Endakari me presentó la iniciativa de la mesa de salud. No actuamos con prejuicios. No dijimos en aquel entonces que esto podía ser una estratagema del PNV para blanquear su imagen ante los resultados que había tenido en las elecciones. No, dijimos que había que dar una oportunidad a esta iniciativa, porque estamos hablando del futuro del sistema público de salud, algo suficientemente importante como para dejar fuera intereses partidistas. Y creo que ya ha pasado suficiente tiempo para decir humildemente que creo que estamos actuando con absoluta responsabilidad. y que es una buena noticia que hayamos sido capaces de alcanzar un acuerdo en torno al diagnóstico de la situación de Osaquideza, porque estamos poniendo las bases para definir las políticas públicas que tienen que transformarnos Osaquideza los siguientes años. Entonces, cuando se abren espacios de cooperación, son posibles acuerdos, amplios, necesarios para este país. Pero es momento de pasar de la retórica a la acción. Y esto es la segunda cuestión que queremos poner encima de la mesa. Y hoy mismo hemos traído un tema que entendemos que está en consonancia con el diagnóstico que se hace en la mesa de salud, que urge, que responde a una situación concreta en la Osi de emergencias. Hemos tenido situaciones concretas en verano que evidentemente apuntan a la necesidad de cambios en el servicio de emergencias. Bueno, no ha sido posible pactar algo tan básico como ante una situación de ineficiencia y de ineficacia a la hora de atender situaciones críticas, y ante la constatación de que el modelo de gestión actual no funciona, y además, ante la iniciativa del Gobierno, en el caso de Tolosaldea y demás, de publicación de parte del servicio de emergencias, pues que yo creo que era pertinente dar vía libre al estudio de la publicación del servicio de emergencias en la Osi de emergencias. Bueno, no ha sido posible. Bien, lo que nos parece relevante también es constatar cuál ha sido el tono de los partidos de gobierno, especialmente del Partido Socialista, a la hora de plantear, por nuestra parte, esta cuestión hoy en el Pleno del Parlamento. Creemos que hay que tener una actitud un poco más abierta, máxime, cuando se constata la predisposición de la oposición para llegar a acuerdos, y eso mismo se ha constatado esta semana en la Mesa de la Salud. En cualquier caso, creemos que es momento de pasar de la retórica a la acción, y esto mismo es lo que venimos a plantear con respecto a los presupuestos y con respecto a la fiscalidad, porque lo de ayer es un anuncio, no se conocen los contenidos de la reforma fiscal, que supuestamente han pactado el PSOE y el PNU. No vamos a actuar con prejuicios. Podríamos interpretar el anuncio de ayer, porque ayer mismo se da otro hecho en el Congreso de los Diputados, y es que el Gobierno de España acepta dejar de lado el impuesto a las energéticas y a la banca, seguramente, efectivamente, por petición de Junts, pero con el concurso también del Partido Nacionalista Vasco, y acto seguido o simultáneamente se anuncia o se emite una nota de prensa conjunta del PNU y el PSOE. Bueno, pues una interpretación podría ser que el PSOE o el PNU acepta en contraprestación este anuncio al PSOE. Bueno, esa podría ser una interpretación, pero no vamos a actuar con prejuicios. Entonces, esperaremos a que se conozcan las normas forales, estudiaremos esos contenidos y haremos una valoración al respecto cuando tengamos esa información. Y lo mismo con respecto al proyecto de presupuestos. Hoy presenta el Gobierno el proyecto de presupuestos y hace una retórica. La de todos los años, cuando se presentan los proyectos de presupuesto, siempre los presupuestos son los mejores de los últimos años. Siempre hay un crecimiento en los presupuestos, porque la economía crece, evidentemente. Siempre se destacan las bondades del proyecto de presupuestos. Bueno, esperaremos a analizar con detenimiento este proyecto de presupuestos y cuando lo hagamos, pues iremos planteando nuestra valoración y nuestra opinión con respecto a los presupuestos del Gobierno vasco. Lo que sí queremos constatar es algo que nos ha sorprendido enormemente esta semana, que es la forma de actuar de PNU y PSOE a la hora de anunciar ayer este pacto fiscal. Porque lo que han planteado es un pacto político que consiste en un pacto global, que afecta a los tres territorios, que afecta a tres instituciones, a tres diputaciones. Es un pacto político global. Es que hace 15 días, en esta misma casa, el Endakari, respondió a la proposición de un pacto global por parte de H. Bildu. Le contestó diciendo que o bien desconocíamos el sistema institucional o bien, peor aún, actuábamos con mala fe o intentábamos socavar nuestro sistema institucional, el carácter confederal de nuestro sistema institucional. Y, sorprendentemente, ayer, 15 días después, el PNU y el PSOE lo que vienen es a anunciar un pacto global con respecto a la fiscalidad. Hombre, pues es un poco sorprendente la forma de actuar del PNU y del PSOE. Pero tiene un pequeño problema, y es que no suman mayoría, ni en Quipuzcoa ni en Álava. Y esa es la voluntad democrática de la ciudadanía expresada a través de las urnas. Y, entonces, pues están obligados a dialogar y a negociar con una tercera fuerza política. Desde nuestro punto de vista, siendo la reforma fiscal una reforma política de calado, en un momento económico muy relevante como este, a nosotros se nos hace impensable que se pueda emprender una reforma fiscal sin la participación de H. Bildu, que es quien ha ganado las últimas elecciones, tanto en Quipuzcoa como en Álava. En cualquier caso, requieren del concurso de una tercera fuerza política. Se tienen que acostumbrar a dialogar y a negociar. A dialogar y a negociar. Y H. Bildu demuestra esta semana, en la Mesa de Salud, que está dispuesta a dialogar y a negociar y a llegar a acuerdos. Pero para eso se tiene que dar pie a la cooperación. Cuando se abren espacios de cooperación, se demuestra que son posibles acuerdos importantes, entre diferentes. Cuando se actúa de forma exclusiva y excluyente, pues nos encontramos con un pacto fiscal cuyos contenidos se desconocen y que no se sabe cómo se va a proceder para su culminación. Nosotros les invitamos al diálogo y a la negociación sobre la fiscalidad y sobre las políticas públicas relevantes que necesitamos en este momento. Bien sea cuidados, transición ecosocial, vivienda, etc. Tenemos una oportunidad, aprovechémosla. Y H. Bildu va a actuar con esta responsabilidad, tanto en el debate fiscal como en el debate presupuestario en las siguientes semanas. Gracias.